Siempre y cuando tú estás lejos de mí Añoro cariño y amor A veces se fijan otros en mí No quiero caer en la tentación Dame, dame, dame un beso, beso, beso Y no dejes que un ladrón me robe, robe el corazón Y deja, deja, deja la rosa, rosa, rosa Mi cama al partir para no echarte de menos al dormir Cuento las horas que no estás Sueño con tus brazos a mí alrededor Y a veces me abraza otro galán El peligro de la sensación Oh, oh, oh Dame, dame, dame un beso Válgame, Dios, el fin de nuestro amor Perdona, por favor No sé cuál fue aquel error Mas yo no sé qué hacer Pero todo cambió ¿Dónde estuvo el error? Solo sé que amé Que amé Que amé Que amé Será tal vez Que toda mi ilusión Fue dar mi corazón Con toda fuerza Para esa niña Que me hace feliz Y el destino La noche llegó La luna encendió Su tímida luz Mañana me voy Dejo quien soy Que sola estoy Me voy a un lugar A crear un hogar Muy lejos de aquí Dejo amigos atrás Familia y demás ¿Qué reto habrá? No tengo más remedio Tomé mi decisión Oh, oh, oh Me espera una aventura Y digo adiós Quiero soñar Quiero volar Con alas de verdad Quiero vivir Quiero sentir Deseo mi libertad No pienso arrepentirme No cesaré Hasta alcanzar Una estrella fugaz Dicen que el color de la sangre Es lo que determina El fuego y la pasión El fuego y la pasión Que siente uno Yo sé Que eso es pura mentira Y te lo puedo probar Si te dejas besar Con estos labios Olvida Todo lo que has sentido Todo lo que has sentido Todo lo que has oído Y canta junto a mí Si no hubiera más días que hoy Cambiarías tu forma de ser Negarías tus miedos Para encaminarte al encuentro con tu creador Te gustaría poder contemplar El comienzo de tu realidad Te agradaría observar Lo que has hecho hasta hoy O quisieras poder mejorar Cumplirías por fin Tu deseo más profundo El que anhelabas con toda ilusión Abre los ojos A lo que el mundo te ofrece Y encuentra la belleza interior No quisieras vivir Con la intensidad Que de niños Logramos sentir Disfrutar del presente De la libertad De la libertad